Oigan de mi pecho herido lamentarse el corazón Me he dado mi otra pasión por ser mal que respondí Por haberme derogido por la mayor humildad Y ahora ti mi voluntad a una prenda que adoré Pero no la nombré porque tengo por tu mal Muchas cartas me escribió que en mi poder no las tengo Pero presente más tengo lo que en mi vida No consejo, te veo, no le estuve consolando Le disfrutía llorando, si llego a pagarte mal No me vayas a lucrar dejando a tiempo dudando Sabía que la estuve amando, que la adoraba con fe Y ahora se la nombraré para que no estén jugando Pero me estoy recelando porque vivo arrepentido Nunca jamás he podido de mi memoria borrarla Me es imposible nombrarla porque mucho le querido Escúchame ni verán, si yo la razón no tengo Y ahora se la voy a lograr, pero otra vez no tengo Pero ya no me detengo porque ya me estoy cogiendo ¿Qué les voy a decir? Comprando las con anhelos Maldito cielo del cielo, ya me vuelvo a arrepentir Bravo, bravo